Contrate los mejores del mundo para instalar las puertas del garage, la casa ya va avanzando También para las personas que quisieran una puerta de garage aquí les dejo su número Para que tengan una idea de cómo lo instalan Como ya son profesionales los hacen bien rápidos y se ve bien fácil Recuerdan que el inspector dijo que volviéramos a poner las dos puertas y aquí la estamos haciendo Estas puertas se conectaron a la perfección y les voy a comentar el por qué Mi amigo Jesse vino y me dio el estimado Pero antes le pregunté las medidas que se deberían hacer las puertas La primera me dijo de 15.5 y la otra de 14.6 Y de esa manera la hicimos, todo quedó a la medida Dejamos la cita para que vinieran a instalarlo y lo hicieron súper rápido Bajaron las puertas y empezaron a instalarlo Como les comenté la otra vez, el que es profesional se le hace fácil las cosas Y aquí ven que tan fácil lo están haciendo Y aparte les digo que son dos puertas Y si no necesita una puerta, si no necesita arreglarla, también aquí los arreglan Y los estimados son gratis Como vieron estas puertas son grandes para dos carros cada uno Cada puerta me costó 2.500 Entonces aquí gasté la jugosa cantidad de 5.000 dólares Lo bueno que contratando a los profesionales no me tengo que preocupar de piezas faltantes Del motor, dónde conseguirlo Haciendo esto me evito de tantas cosas que tengo que pensarle Como ya saben que a mí me gusta hacerlo yo mismo Pero si profesionales lo pueden hacer por mí, está perfecto Tengo muchas Auchias Va a dar otro pas Ya no está Emmett Dag Tag 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 ¡Suscríbete! 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 Y aquí tenemos las dos puertas Así quedaron de bonitas